Música Ministerios Eid les da la bienvenida a Matrimonios para su Gloria una serie de enseñanzas que busca capacitar a los esposos para que den gloria a Dios siendo un reflejo ante el mundo de la relación entre Cristo y su iglesia Mi nombre es Gabriel Arjona y en esta oportunidad escucharemos el escrito que lleva por nombre Deberes Mutuos Una exposición de John Angel James en la que nos explica los deberes que comparten los esposos y las esposas en su búsqueda conjunta de un matrimonio deleitoso y que honre al Señor Oremos porque el Señor obre en nuestros corazones a través de su siervo Y sin nada más que acotar, escuchemos la reflexión del predicador congregacionalista inglés John Angel James Que el Señor los bendiga Sirvamos juntos Queremos hacerte saber algo hoy ¿Sabías que tú también puedes colaborar para que más personas conozcan la verdad de Dios? Así es Con tan solo dar un me gusta a este video y hacer un pequeño comentario Promueves que YouTube lleve esta sana enseñanza a lugares que ni te imaginas Únete a nosotros en esta labor Y esparzamos juntos la semilla del Evangelio en medio de tanta oscuridad Suscríbete a Ministerio Sid y comparte con nosotros la palabra de Dios Ministerio Sid, esparciendo juntos la semilla que da vida Amaos unos a otros entrañablemente De corazón puro Primera de Pedro 1.22 El matrimonio es el fundamento de la vida de hogar Esto, dice el apóstol Es honroso en todos Hebreos 13.4 Y condena como doctrina de los demonios Las opiniones de los que lo prohíben Primera de Timoteo 4.1-3 Es una institución de Dios La estableció en el Edén Y fue objeto de honra por la asistencia personal de Cristo A una boda donde realizó el primero de una serie de milagros espléndidos Con los que probó ser el Hijo de Dios y el Salvador del mundo Distinguiendo al hombre de las bestias Proveyendo no solo la continuación, sino el bienestar de nuestra especie Incluyendo el origen de la felicidad humana Y todas esas emociones virtuosas y generosas Que perfeccionan y adornan la personalidad del hombre Como tema general Nunca puede dársele demasiada atención Ni se puede encarar con demasiada prudencia y atención Mi primer objetivo Será exponer los deberes que el esposo y la esposa Tienen en común El primero que mencionaré Es El amor La base De todos los demás Cuando esto falta El matrimonio se degrada Inmediatamente Convirtiéndose en algo brutal O sórdido Este deber Enunciado especialmente Como del esposo Es igualmente De la esposa Tiene que ser mutuo O no habrá felicidad No la hay para el que no ama Porque es Atroz La idea de estar encadenado Para toda la vida A un individuo Por quien no tenemos Ningún afecto Estar en la compañía Casi constante De una persona Que nos repulsa Pero aún así A la que tenemos Que mantenernos unidos Por un lazo Que impide Toda separación Y escapatoria Tampoco puede haber felicidad Para la parte Que sí ama Un amor no correspondido Tiene que morir O seguir existiendo Solo para consumir El corazón desdichado En el que arde La pareja casada Sin amor mutuo Es uno de los espectáculos Más lastimosos Sobre la tierra Los cónyuges No pueden Y de hecho Normalmente No deben separarse Pero se mantienen juntos Solo para torturarse Uno al otro No obstante Cumplen un propósito importante En la historia de la humanidad Ser Un faro Para todos los solteros A fin de advertirles Contra el pecado Y la necedad De formar esta unión Sobre cualquier otra base Que no sea Un amor Puro Y mutuo Y para exhortar también A todos los casados Que cuiden su cariño mutuo Y que no dejen Que nada Apague La llama sagrada Como la unión Debe ser formada Sobre la base Del amor También hay que tener Mucho cuidado Especialmente En las primeras etapas De que no aparezca Nada Nada que desestabilice O debilite la unión Sea Lo que sea Que sepan De los gustos Y los hábitos Uno del otro Antes de casarse No son Ni tan exactos Ni tan amplios Ni tan impresionantes Como los que llegarán Como los que llegarán A conocer Al vivir juntos Y es de enorme importancia Que cuando Por primera vez Se noten Pequeños defectos Y fallas Y diferencias Triviales No No dejen No dejen que No dejen que produzcan Una impresión Desfavorable Si quieren Preservar el amor Asegúrense Por aprender Con la mayor Exactitud Los gustos Y desagrados El uno Del otro Y esfuércense Por abstenerse De lo que Le sea fastidioso Al otro Por más Pequeño Que sea Otra cosa Es que si quieren Preservar el amor Eviten con cuidado Hacer repetidamente La distinción Entre lo que es mío Y lo que es tuyo Porque esto ha sido La causa De todas las leyes Todas las demandas Judiciales Y todas las guerras En el mundo En segundo lugar Está El respeto mutuo Como un deber De la vida Matrimonial Porque Aunque como luego Consideraremos A la mujer Le corresponde Ser respetuosa Al esposo También le corresponde Serlo Como es difícil Respetar A los que No lo merecen Por ninguna otra Razón Que una posición Superior O una relación Común Es de inmensa Importancia Demostrar El uno Ante el otro Una conducta Que merezca Respeto Y lo demande La estima Moral Es uno De los apoyos Más firmes Y guardias Más fuertes Del amor Y Comportarse Excelentemente No puede menos Que producir Dicha estima Los cónyuges Se conocen Mejor El uno Al otro En este sentido Que lo que son Conocidos Por el mundo O aún Por sus sirvientes E hijos Lo íntimo De la relación Expone Motivaciones Y todo El interior Del carácter De cada uno De modo Que se conocen Mejor El uno El uno Al otro Que lo que se Conocen A sí Mismos Por lo tanto Si quieren Respeto Tienen que ser Dignos De respeto La caridad La caridad Cubre Una multitud De faltas Es cierto Pero no hay Que confiar Demasiado En la credulidad Y la ceguera Del afecto Llega un punto En que Aún el amor No puede ser Ciego Ante la seriedad De una acción Culpable Cada parte De una conducta Pecaminosa Cuya incorrección Es indiscutible Tiende a rebajar La estima mutua Y quitar La protección Del afecto Por lo tanto En la conducta Conyugal Debe haber Un respeto Muy evidente E invariable Aún en lo pequeño No hay que andar Buscando faltas Ni examinar Con un microscopio Lo que no se puede Esconder Ni decir Palabras duras De reproche Ni groseras De desprecio Ni humillantes Ni de fría Desidia Tiene que haber Cortesía Sin ceremonias Civilidad Sin formalismos Atención Sin esclavitud En suma Debe existir La ternura Del amor El apoyo De la estima Y todo Con buena Educación Además Hay que mantener Un respeto mutuo Delante De los demás Es muy incorrecto Que cualquiera De los dos Haga algo Diga Una palabra De una mirada Que aún Remotamente Pueda rebajar Al otro En público En tercer lugar El deseo Mutuo De estar En la compañía Uno del otro Es un deber Común Del esposo Y de la esposa Están unidos Para ser compañeros Para vivir juntos Para caminar juntos Para hablar juntos La Biblia Manda al esposo Que viva Con la esposa Sabiamente Primera de Pedro Tres siete Esto Dice el señor Jay Y cito Significa Residir Lo opuesto A ausentarse O tener Carta blanca Para irse A donde quiera Es Absurdo Que se casen Los que no Piensan Vivir juntos Los que ya Están casados No deben Ausentarse De casa Cuando no Es necesario Hay circunstancias De diversos tipos Que sin duda Hacen que las salidas Ocasionales Sean inevitables Pero vuelva El hombre A su casa En cuanto Terminó Su diligencia Que salga Siempre Con las palabras De Salomón En su mente Cual ave Que se va De su nido Tal es El hombre Que se va De su lugar Proverbios Veintisiete Ocho Puede el hombre No estando En su casa Cumplir Con los deberes Que le corresponden Cuando está allí Puede Disciplinar A sus hijos Puede Mantener El culto A Dios Con su familia Sé que es La responsabilidad De la esposa Dirigir el culto Familiar En la ausencia De su esposo Y no debe Tomarlo Como una cruz Sino como Un privilegio Temporal No obstante Pocas son Las que tienen Esta actitud Y por eso Uno de los Santuarios De Dios Durante semanas Y meses Enteros Se mantiene Cerrado Lamento Lamento Tener que Decir Que Hay maridos Que parecen Preferir La compañía De cualquiera Que no sea Su esposa Se notan Como usan Sus horas Libres Que pocas Son dedicadas A la esposa Las noches Antes de ir A dormir Son las horas Más Hogareñas Del día A estas La esposa Tiene un derecho Particular Ya está Libre De sus Numerosas Obligaciones Para poder Disfrutar De la lectura Y la conversación Es Triste Cuando el esposo Prefiere Pasar Estas horas Fuera De casa Implica Algo Malo Y predice Algo Peor Cierro La cita Para Asegurar En lo posible La compañía De su esposo En su propia Casa Sea la esposa Cuidadosa De su casa Tito 2 5 Y haga Todo Lo que pueda Para ser Todo lo Atractiva Que el buen humor La pulcritud La alegría Y la conversación Amena Permitan Procure Ella Ser De su hogar El lugar Apacible Donde le Encante A él Reposar En las Delicias Hogareñas Unidos Entonces Para ser Compañeros Estén El hombre Y su esposa Juntos Todo el Tiempo Posible Algo Anda mal En la vida Familiar Cuando necesitan Bailes Fiestas Teatro Y jugar A las cartas Para aliviarles Del tedio De las Actividades Hogareñas Doy Gracias A Dios Que No tengo Que valerme De los Centros De recreación Para estar Contento Ni tengo Que huir De la Comodidad De mi Propia Sala Y de la Compañía De mi Esposa Ni del Conocimiento Y la Recreación Que brinda Una biblioteca Bien organizada O de una Caminata Nocturna Por el Campo Cuando hemos Terminado Las tareas Del día A mi Modo De ver Los Placeres Del hogar Y de la Compañía De seres Queridos Cuando el Hogar Y esa Compañía Son Todo lo Que uno Pudiera Desear Son Tales Que uno No Necesita Cambios Sino Que va Pasando De un Rato Agradable A otro Suspiro Y anhelo Quizá En vano Por un Tiempo Cuando la Sociedad Sea Tan Elevada Y Tan Pura Cuando el Amor Al Conocimiento Sea Tan Intenso Y las Costumbres Tan Sencillas Cuando la Religión Y la Moralidad Sean Tan Generalizadas Que el Hogar De los Hombres Sea La Base Y El Círculo De Sus Placeres Cuando en La Compañía De Una Esposa Afectuosa E Inteligente Y De Sus Hijos Bien Educados Cada Uno Encuentre Su Máximo Bienestar Terrenal Y Cuando Para Ser Feliz Ya No Sea Necesario Salir De Su Propia Casa Para Ir A La Sala De Baile A Un Concierto O Al Teatro Ni Preferir De De Banquete Público Para Satisfacer Su Apetito Es En Ese Entonces Cuando Ya No Tendríamos Que Comprobar Que Las Diversiones Públicas Son Inapropiadas Porque Serían Innecesarias En Cuarto Lugar Otro Deber Es La Paciencia Mutua Esto Se lo Debemos A Todos Incluyendo Al Extraño O Al Enemigo Con Más Razón A Nuestro Amigo Más Íntimo Porque El Amor Que Es Sufrido Que Es Benigno El Amor Que No Tiene Envidia El Amor Que No Es Acta Ancioso Que No Se Envanece No Hace Nada Indebido No Busca Lo Suyo No Se Irrita No Guarda Rencor No Se Goza De La Injusticia Que Todo Lo Sufre Todo Lo Cree Todo Lo Espera Todo Lo Soporta Primera De Corintios 13 Del 4 al 7 Es Un Amor Indispensable Y Tiene Que Tener Un Lugar En Cada Relación De La Vida En Donde Quiera Que Haya Pecado O Imperfecciones Hay Un Lugar Para La Paciencia Del Amor En Esta Tierra No Existe La Perfección Es Cierto Que Los Amantes A Menudo Creen Que La Han Encontrado Pero Un Criterio Más Sobrio De Esposo Y Esposa Generalmente Corrige Este Error Las Primeras Impresiones De Este Tipo Por Lo General Pasan Con El Primer Amor Hemos De Contraer Matrimonio Recordando Que Estamos Por Unirnos A Una Criatura Caída El Afecto No Prohíbe Sino Que En Realidad Demanda Que Mutuamente Nos Señalemos Las Faltas Pero Esto Debe Hacerse Con Toda La Mansedumbre De De La Sabiduría Junto Con La Ternura Del Amor No Sea Que Solo Aumentemos El Mal Que Tratamos De Corregir O Lo Sustituyamos Por Uno Peor En Quinto Lugar Es Deber De Esposos Y Esposas Ayudarse Mutuamente Esto Se Aplica A Los Cuidados De La Vida El Esposo Nunca Debe Emprender Algo Importante Sin Comunicárselo A Su Esposa Quien Por Su Parte En Lugar De Sustraerse De Las Responsabilidades Como Consejera Dejándolo A Él Solo Con Sus Dificultades E Incertidumbres Tiene Que Animarlo A Comunicarle Libremente Todas Sus Ansiedades Porque Si Ella No Puede Aconsejar Puede Confortar Si No Puede Quitarle Las Preocupaciones Puede Ayudarle A Aguantarlas Si No Puede Dirigir El Curso De Sus Negocios Puede Cambiar El Curso De Sus Sentimientos Si No Puede Valerse De Ninguna Fuente De Sabiduría Terrenal Puede Presentar El Asunto Al Padre Y Fuente De Luz Muchos Hombres Pensando En Resguardar Por delicadeza A sus Esposas No Les cuentan Sus Dificultades Y Esto No Hace Más Que Prepararlos Para Sufrir La Carga De Tiempos Peores Cuando Estos Llegan Y Así Como La Esposa Debiera Estar Dispuesta A Ayudar A Su Esposo En Cuestiones Relacionadas Con Sus Negocios El Debiera Estar Dispuesto A Compartir Con Ella La Carga De Las Ansiedades Y Las Fatigas Domésticas Algunos Se Pasan De La Raya Y Degradan Totalmente A La Cabeza Femenina De La Familia Y La Tratan Como Si No Se Pudiera Confiar En Su Honestidad O En Su Habilidad Para Administrar El Manejo Del Hogar Se Guardan El Dinero Y Lo Comparten Como Si Estuvieran Dándole Su Sangre Resistiendo Cada Centavo Y Exigiendo Un Rendimiento De Cuentas Tan Rígido Como Si Se Tratara De Un Sirviente Cuya Honestidad Sospecha Se Hacen Cargo De Todo Se Meten E Interfieren En Todo Esto Es Para Despojarla A Ella De Su Autoridad Y Quitarle El Lugar Que Le Corresponde Para Insultarla Y Rebajarla Delante De Sus Hijos Y Los Demás Otros Por El Contrario Se Van Al Otro Extremo Y No Ayudan En Nada Me Ha Dolido Ver La Esclavitud De Algunas Esposas Devotas Trabajadoras Y Maltratadas Después De Trabajar Todo El Día Sin Parar Para Su Joven Y Numerosa Familia Han Tenido Que Pasar Las Últimas Horas Del Día Solitarias Mientras Sus Esposos En Lugar De Llegar A Casa Para Alegrarse Con Su Compañía O Para Darles Aunque Sea Media Hora De Respiro Andan En Alguna Fiesta O Escuchando Algún Sermón Y Después Estas Desafortunadas Mujeres Han Tenido Que Despertar Y Quedarse En Vela Toda La Noche Para Cuidar A Un Hijo Que Está Enfermo O Inquieto Mientras Que El Hombre Al Que Aceptaron Como Compañero En Las Buenas Y En Las Malas Duerme A Su Lado Negándose A Sacrificar Aunque Sea Una Hora De Descanso Para Darles Un Poco De Reposo A Sus Esposas Agotadas Hasta Las Criaturas Irracionales Avergüenzan A Hombres Como Estos Porque Es Bien Sabido Que El Pájaro Macho Se Turna Para Quedarse En El Nido En El Periodo De Incubación A Fin De Darle Tiempo A La Hembra A Renovar Sus Fuerzas Comiendo Y Descansando Y La Acompaña En Su Búsqueda De Alimento Y Alimenta A Los Pichones Cuando Pían Ningún Hombre Debiera Pensar En Casarse Si No Está Preparado Para Compartir Hasta Donde Puede La Carga De Las Tareas Domésticas Con Su Esposa Tienen Que Ayudarse Mutuamente En Todo Lo Que Ataña Su Vida Espiritual Esto Lo Implica Claramente El Apóstol Cuando Dice Porque Que Sabes Tú O Mujer Si Quizá Harás Salvo A Tu Marido O Que Sabes Tú O Marido Si Quizás Harás Salva A Tu Mujer Primera De Corintios 7 17 Sean Ambos Inconversos O Lo Sea Uno De Ellos Debieran Hacer Cariñosos Esfuerzos Por Procurar Su Salvación Qué Triste Es Que Disfruten Juntos Los Beneficios Del Matrimonio Y Luego Vayan Juntos A La Perdición Eterna Ser Consoladores Mutuos Sobre La Tierra Y Luego Atormentadores Mutuos En El Infierno Ser Compañeros Felices En El Tiempo Y Compañeros De Tormentos En La Eternidad Y Donde Ambas Partes Son Creyentes Auténticos Debe Existir Una Demostración De Una Constante Solicitud Atención Y Preocupación Recíproca De Su Bienestar Eterno Conversan Juntos Como Debieran Sobre Sobre Los Grandes Temas De La Redención En Cristo Y La Salvación Eterna Prestan Atención Al Estado De Ánimo Los Obstáculos Problemas Y Bajones En La Devoción De Su Pareja A Fin De Poder Aplicar Remedios Adecuados Se exhortan El Uno Al Otro Diariamente No Sea Que Se Endurezcan Por Lo Engañoso Del Pecado Ponen En Práctica Su Fidelidad Sin Tratar De Encontrar Faltas Y Elogian Sin Adular Se Alientan El Uno Al Otro A Participar De Los Medios Públicos De 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 Gracia Más Edificantes Y Recomiendan La Lectura De Libros Que Encuentran Beneficiosos Para Sí Mismos Son Mutuamente Transparentes Acerca De Lo Que Piensan Sobre El Tema De Su Religión Personal Y Sus Inquietudes Sus Alegrías Sus Temores Sus Tristezas Ay 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 ¿Quién No Tiene Que Avergonzarse De Sus Descuidos En Estos Aspectos Aún Así Tal Negligencia Es Tanto Criminal Como Lo Es Usual Huimos De La Ira Que Vendrá Y No Obstante No Hacemos Todo Lo Que Podemos Para Ayudarnos El Uno Al Otro En La Oida Contendemos Lado A Lado Por La Corona De Gloria El Honor La Inmortalidad Y Vida Eterna Y No Obstante No Hacemos Todo Lo Que Podemos Para Asegurar El Éxito Mutuo Es Esto Amor Es Esta La Ternura Del Cariño Conyugal Esta Ayuda Mutua Ha De Incluir También Todas Las Costumbres Relacionadas Con El Orden La Disciplina Y La Devoción Domésticos Al Esposo Le Corresponde Ser El Profeta Sacerdote Y Rey De La Familia Para Guiar Sus Pensamientos Dirigir Sus Meditaciones Y Controlar Sus Temperamentos Pero En Todo Lo Que Se Relaciona A Estos Aspectos Importantes La Esposa Tiene Que Ser De Un Solo Sentir Con Él En Estas Cuestiones Tienen Que Trabajar Juntos Ninguno De Los Dos Dejando Que El Otro Sea El Único Que Se Esfuerza Y Mucho Menos Oponerse O Boicotear Lo Que Se Está Tratando De Lograr No Existe Una Escena Más Hermosa Sobre La Tierra Que La De Una Pareja Devota Usando Su Influencia Mutua Y Las Juntos Para Alentarse El Uno Al Otro A Realizar Actos De Misericordia Y Benevolencia Religiosa Ni Siquiera Adán Y Eva Llenos De Inocencia Presentaban Ante Los Ojos De Los Ángeles Un Espectáculo Más Interesante Que Este Mientras Trabajaban En El Paraíso Levantando Las Enredaderas O Cuidando Las Rosas De Ese Jardín Santo Número 6 Requiere Solidaridad Mutua Una Enfermedad Puede Requerir Solidaridad Y Las Mujeres Por Naturaleza Parecen Tener la Inclinación A Enfermarse Oh Mujer Un Ángel Ministrador Eres Tú Si Pudiéramos Arreglarnos Sin Ella Y Ser Felices Cuando Gozamos De Buena Salud ¿Qué Somos Sin La Presencia Y La Ayuda Tierna De Ella Cuando Estamos Enfermos Podemos Como Puede La Mujer Acomodar La Almohada Sobre La Cual El Hombre Enfermo Apoya Su Cabeza No No Podemos Administrar Las Medicinas Y Los Alimentos Como Puede Ella Hay Una Suavidad En Su Toque Una Delicadeza En Sus Pasos Una Habilidad En Las Cosas Que Arregla Una Compasión En Su Mirada Que Quisiéramos Tener Tampoco Es Esta Solidaridad Un Deber Exclusivo De La Esposa Sino Que Lo Es En Igual Grado Del Esposo Es Cierto Que Este No Puede Brindarle A Ella Las Mismas Ayudas Que Ella A Él Pero Si Puede Hacer Mucho Y Lo Que Puede Hacer Debe Hacerlo Maridos 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 Insto Hacer Hacer Uso De Toda La Habilidad Y Ternura Del Amor Para Bien De Sus Esposas Si Se Encuentran Débiles Y Enfermas Estén Junto A Su Lecho Hablen Con Ellas Oren Con Ellas Esperen Con Ellas Todas Sus Aflicciones Súfran Las Ustedes También Nunca Desestimen Sus Quejas Y Por Todo Lo Sagrado En El Afecto Conyugal Les Imploro Que Nunca Por Sus Expresiones De Descontento O Irritación En Estos Momentos Cuando Son Inusualmente Sensibles Aumenten Su Temor De Que La Enfermedad Que Les Ha Destruido La Salud Destruya También Su Cariño Evítenles El Dolor De Pensar Que Son Una Carga Para Ustedes La Crueldad Del Hombre Que En Estas Circunstancias Se Muestre Indiferente Y Despectivo No Tiene Nombre Un Hombre Así Comete Acciones Asesinas Sin Recibir Castigo Y En Algunos Casos Sin Recibir Ningún Reproche Pero No Siempre Sin Remordimiento Pero La Solidaridad Debiera Ser Puesta En Práctica Por El Hombre Y Su Esposa No Solo En Casos De En Enfermedad Sino En Todas Sus Aflicciones Sean O No Personales Han De Compartir Todas Sus Tristezas Como Dos Hilos Unidos La Cuerda Del Dolor Nunca Debe Sonar En El Corazón De Uno Sin Causar Una Vibración Correspondiente En El Corazón Del Otro O Como La Superficie De Un Lago Reflejando El Cielo Tiene Que Ser Imposible Que Uno Esté Tranquilo Y Feliz Mientras Que El Otro Está Agitado E Infeliz El Corazón Debiera Responder Al Corazón Y El Rostro Al Rostro Si ha sido de bendición para usted este tiempo, damos las gracias al Señor por ello, y nos encantaría que nos lo hiciera saber a través de los comentarios. Además, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y a dejar un me gusta en este video. Al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Amén.